Música Considero que esta oficina es muy importante para toda la comunidad universitaria porque así no nos toca desplazarnos fuera de la universidad y más que todo pensando en la seguridad de todos los usuarios de la universidad en general. Con respecto al servicio del banco aquí en la universidad me parece fabuloso ya que nosotros los estudiantes no podemos hacer las transacciones, servicios que tengamos que hacer diariamente sin necesidad de salir a la calle, obviamente es mucho más seguro para nosotros y más es como. Es muy importante porque nos puede ahorrar tiempo para el desplazamiento que tenemos porque la sucursal más cercana queda aquí en Colombia en la 49 y acá pues estamos dentro de la misma universidad y nos facilita mucho pues lo de pago de bancos, pues de cuentas de servicios, recaudo de bancos, no sé, todos los servicios que se puedan hacer ahí. Me parece muy bien esta entidad del banco de Colombia acá que nos agiliza un poco más en las puertas que tenemos que hacer tantos personales como a nivel de la universidad. Pues ya sé, ya que nos evitan hacer tantas violaciones que no están en otras sucursales. Bueno, me parece que ha sido muy acertada la decisión de la universidad en contratar los servicios de Bancolombia porque los profesores tenemos un acceso más directo, no tendríamos que acudir a otras sucursales, sino que aprovecharíamos acá mismo los servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!